Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 47 de la telenovela turca, una parte de mi, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Elif, ella está en su habitación de la mansión de Maksud muy deprimida diciendo que necesita que Karaman la encuentre y la pueda salvar, porque ya no cree soportarlo más. Al mismo tiempo vemos a Karaman sentado en el piso del jardín recordando a Elif con mucho dolor, diciendo que él sabe que él y ella están bajo el mismo cielo. Si estuviera muerta su corazón lo habría sentido, pero ahora está expectante y espera por ella. ¿Dónde estás Elif? Luego vemos a Maksud hablando con Beysel en la sala de la mansión. Beysel escucha el llanto de Elif y le dice a Maksud que siente pesar por ella. Pobre chica, ella no te ama, déjala ir. Maksud le responde que con el tiempo se acostumbrará a él y lo aceptará. No tiene otra alternativa. Elif sentirá su amor y de eso está seguro. Hasta ese día nunca más volverá a hablar sobre Karaman. En ese momento Maksud escucha los gritos de Elif pidiendo auxilio y rápidamente se va para su habitación. Maksud le dice, para de gritar cariño, sabes que nadie puede oírte. Yo soy el único que puede ayudarte. Elif le dice furiosa, o me sueltas o te largas de aquí. Maksud le responde, Elif, estás en mis manos. No tienes otra salida. Yo soy tu única escapatoria. Si no lo aceptas o cooperas, te juro que voy a matarte. De todas maneras todos piensan que ya estás muerta. Además, iré a matar a Karaman y a su propio hijo. No le queda otra opción que aceptarlo. Elif le suplica que no los lastime. Maksud le responde que ella solo tendrá dos opciones. O lo acepta y permite que la curen, o los matará a los tres. Elif solo guarda silencio muy asustada llorando. Al día siguiente, vemos a Karaman y Selal reunidos con el mejor investigador de la ciudad. Karaman lo contrató para que logre encontrar a su esposa desaparecida. El investigador les dice que ese caso se ve bastante complicado. Hay muchos vacíos misteriosos en la historia sin explicación. Karaman le dice que también le parece misteriosa la persona que vio todo y llamó a la policía ese día, pero por algún motivo se cerró el expediente. No saben quién llamó, ni tampoco lo que vio. El investigador le responde que si llegan a encontrar a esa persona, tendrán muchas de las respuestas. Veinte días después, vemos a Elif en la habitación de un hospital en compañía de Maksud, quien se ha hecho pasar por el esposo de Elif y consiguió documentos de identificación falsos para Elif. Ahora ella se llama Zeynep. Él les advierte a todos que deben seguir con el plan, o de lo contrario los matará. A Elif la operarán y se irán de nuevo para la mansión. Maksud le pide a Elif que se comporte, o de lo contrario, ella ya sabe qué pasará. Elif sólo guarda silencio, muy molesta. Maksud le dice que dentro de muy poco volverá a caminar de nuevo y espera que se dé cuenta de todo lo que está haciendo por ella. Por otro lado, vemos a Zulem llegar a la mansión Yorukan a visitar a su nieto. Kimet le da la bienvenida y le dice muy amablemente que ella siempre puede ir cuando quiera. Zulem le responde que su hija ahora vive a través de su nieto y le pide por favor que no la aleje de él. Regresamos a Elif. Una enfermera la está preparando para la cirugía y Elif toma esa oportunidad para pedirle ayuda. Elif le dice muy nerviosa que todas las personas que se han hecho pasar por su familia la han secuestrado y Maksud no es su esposo. Su verdadero esposo es Karaman y le suplica que la ayude. La enfermera le pregunta, confundida, de qué está hablando. Eso no puede ser posible. Elif la toma de la mano y le pide que por favor la ayude. Maksud le ha hecho creer a su verdadera familia que está muerta. Elif le pide un lápiz y un papel para escribir el número de su verdadero esposo, Karaman, y ella pueda localizarlo para que vaya a rescatarla. La enfermera rápidamente le da un papel y un lapicero y Elif le anota el nombre de Karaman Yorukan y el número de él. Elif le suplica que le diga que está ahí y Maksud la secuestró, haciéndola pasar por muerta. En ese momento entra la enfermera vestida de civil que Maksud ha contratado para los cuidados de Elif en casa. Ella les pregunta si Elif ya está lista. La enfermera le responde nerviosa que Elif ya está lista y ahora necesita descansar. La enfermera sale de la habitación y Maksud le pregunta si se acordaba de algo de lo que había dicho. ¿Le dijo algo extraño o algo raro? La enfermera le responde que él tenía razón, pero en ese momento no supo qué decir. Ella le da el papel donde Elif anotó el número de Karaman, diciéndole que le había pedido ayuda y quería que llamara a su esposo. Maksud le responde, qué horror, ella siempre hace eso cuando está bajo presión. La llevaron a un doctor pero no la diagnóstico. Se siente muy mal por ella y todo comenzó desde que nuestro hijo falleció. Ella se ha sentido muy mal desde ese entonces por su muerte. La enfermera le responde que ella lo siente mucho y se ve bastante afectada. Maksud le pide que solo le siga el juego porque él no quiere ver a su esposa encerrada en un psiquiátrico. Él la ama demasiado, la cuidará y la protegerá hasta el día en que muera. En ese momento llega una camilla por Elif para llevarla al quirófano, pero antes de que la suban a la camilla, Elif le pregunta muy silenciosamente a la enfermera si logró llamar a Karaman. La enfermera le responde que sí. Lo que Elif no sabe es que Maksud ha destruido su única esperanza. Mientras tanto vemos a Devne llegar con muchos regalos para el pequeño Toprak a la mansión. Ella se encuentra con Sihan y él le agradece y la bendice por hacer tantas cosas por su nieto. Él le dice que no debió molestarse, pero Devne le responde que no es ninguna molestia. Aunque esté divorciada de Karaman, él significa mucho para ella y Toprak es parte de él. Lo quiere tanto como quiere a Karaman. Pobres están completamente solos ahora. Necesitan todo el apoyo posible. Devne encuentra la oportunidad perfecta para confesarle a Sihan que ella aún sigue enamorada de Karaman. Le encantaría volver a comenzar desde cero. Le gustaría criar a su bebé y a Toprak al mismo tiempo. Ya está muy encariñada con el bebé y si él pudiera ayudarla, quizá él logre convencer a Karaman. Sihan le responde que no puede hacer nada, porque la decisión debería ser solo de Karaman. Él no tiene derecho de meterse en su vida. Además, ellos ya habían terminado el matrimonio. Él no sabe quién escribirá al destino, pero lo mejor será que lo dejen al destino. Devne le responde que le agradece mucho por sus palabras y eso es lo único que le importa. Minutos después, Sihan le cuenta las intenciones de Devne con Karaman a Kimet, quien no está de acuerdo con que ellos dos regresen. Ella le dice que se opone a esa unión, porque Devne es capaz de lastimarlos a todos cuando algo le afecta. Es vengativa y lo que Sihan no sabe es que ella conoce el secreto de Jakub. Kimet le dice que además los últimos meses de ese matrimonio fue un tormento para Karaman y Devne le ha hecho cosas terribles. Sihan le responde que ellos no se pueden oponer al destino. Ella es la única que se preocupa por Karaman. El destino les indicará el camino. Ahora son adultos y hay dos niños que están en juego. Lo ideal es que tengan a su padre y a su madre criándolos juntos. Kimet le dice que la escuche. Devne no puede pensar correctamente. ¿Qué tal si algún día llegue a lastimarlos? Solo lo está advirtiendo. Sihan le responde que los deje solos y que ellos encuentren la forma de manejarlo. Así Toprak podrá tener una madre y Karaman estará allí para criar a sus dos niños. Serán al fin una familia constituida. Sihan le prohíbe que no interfiera entre ellos dos y se va del jardín. Kimet se queda sola diciendo que jamás permitirá que Karaman regrese con Devne. El capítulo termina con Maksud. Él está hablando afuera de la habitación de Elif con el doctor ya que Elif acaba de salir de cirugía pero el doctor le dice que la operación falló. Fue una operación difícil y desafortunadamente sus piernas están paralizadas. Maksud le responde ahora qué va a hacer con ella. El doctor le dice que por lo menos podrá sentarse. No estará más acostada y podrá usar una silla de ruedas pero no volverá a caminar. Si lo hiciera sería un milagro pero no hay nada más que hacer. Bueno amigos eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.